Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Musca Hoy día les voy a mostrar un vídeo cortito de cómo desarmar una caña cuando está un tramo pegado al otro Es un procedimiento sencillo, pero estoy haciendo un vídeo porque muchos de ustedes me lo han preguntado en el canal En el grupo de Facebook, por Instagram, por Twitter, entonces les voy a mostrar Este es un tramo, bueno esta es una caña de 4 tramos, solo se ven 3 acá, voy a sacar la puntera Ahí salió, pero estos dos están muy firmes entre sí, déjenme dejar esto arriba del auto Y la manera para hacerlo es el viejo truco de las rodillas, no sé cómo se llama el truco Pero pasan la caña por detrás Afirman cada tramo con un puño Un puño queda al lado, cerca, lo ponen a la altura de las rodillas, afirman bien con las manos y con las rodillas hacen fuerza hacia afuera Tratan de separar las rodillas entre ellas, empujando las muñecas a esta altura Sus manos lo único que tienen que hacer es preocuparse de afirmar firme cada tramo Procurando no afirmarse de los pasadores porque los pueden quebrar En este caso voy a tomar la caña, aquí parte el tramo superior y aquí parte el tramo inferior Voy a tomarla aquí y aquí Por atrás Y con mis rodillas voy a separar mis manos Mis manos, las recuerdo, solamente afirman los tramos Y con eso pueden separar tramos muy pegados entre sí Así que es un video que aproveché de hacer porque los tenía pegados No es muy largo, pero les puede servir el truco Y así está disponible en el canal para todos los que quieran ver Cómo se despegan dos tramos que están muy duros Este truco me lo enseñó, para darle crédito a quien me lo enseñó Un guía de Coyhaique Es como un perro mastín Encontrando trucha en los ríos Me ha guiado remando y también me ha guiado de a pie Badeando Es un excelente guía Estuvo como outfite en un tiempo Pero ahora está trabajando en Lodge Voy a dejar un link en la descripción del video Ah, el nombre, no se los había dado Él se llama Iván Así que contáctenlos si quieren saber en qué operación está trabajando Y si quieren que él los guíe Eso es amigo, entonces Si les gustó este video denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!